15 familias de la comunidad de la Galilea en el distrito de la Unión Sur están solicitando urgentemente el apoyo de las autoridades locales debido a que en invierno la quebrada que tienen que cruzar para llevar a los niños a la escuela colapsa y esto les imposibilita el paso. Bueno, la situación es bastante compleja, ¿verdad? Como usted puede ver esta quebrada, por llamar así, fíjese que la situación cuando llueve bastante se inunda y algo difícil para nosotros es que somos 15 familias que cuando acá llueve no tenemos un exceso de salida por ninguna otra parte. Entonces, y esta parte acá, donde transitan niños a las escuelas, donde nosotros salimos al centro a hacer muchas cosas, entonces, y tenemos esta situación bien complicada para nosotros porque no podemos salir y todo, pensamos también en una emergencia, no tenemos por dónde. Entonces, nosotros lo que quisiésemos es que si hubiese, quizás nuestra alcaldesa hoy, ¿verdad?, pudiese ayudarnos y ver qué solución podemos tener. La situación se agrava durante la temporada lluviosa cuando el caudal de la quebrada aumenta considerablemente, haciendo extremadamente peligroso y difícil el cruce. La quebrada se desborda cada invierno, dejando los residentes, entre varios de ellos niños que asisten a las escuelas, sin otra opción que cruzar descalzos el agua, exponiéndose a posibles lesiones e infecciones. Además, esta ruta es esencial para que los habitantes realicen sus compras y otras actividades cotidianas. 15 familias que, como les digo, si el gas se inunda ya no tenemos acceso a salida, nada. O sea que cuando llueve súper fuerte, ¿los niños no pueden ir a la escuela? No, no se puede. ¿El transporte puede pasar por aquí en temporada de invierno? Fíjese que, la verdad, bueno, ahorita sí como esta puede pasar, pero cuando llueve bastante no tenemos acceso ni de vehículos, ni de motos, ni de nada. Así que estamos un poco aislados bastante. Sí, hace como unos 10 años, por ahí, pues un tío de nosotros solicitó una ayuda y no le brindaron la ayuda. Pues él no está allá, él falleció. Pero nosotros pues volvemos a intentar de nuevo y primeramente Dios pues se brinde esta ayuda, porque aunque sea el material, porque la verdad de las cosas que yo voy con mis niños para la escuela y yo no paso. Vaya, yo voy a hacer mis compras a la Unión, yo no, o sea, hasta acá llega el carro, de ahí ya no me pasan para allá, yo tengo que pasarlo con mis manos, ¿no? Con mis niños y pues primeramente de Dios y la persona que los brinde la ayuda o alguien pues, porque sí necesitamos la ayuda para acá. Porque aquí pues, bueno, toda la gente de este lado tiene ganado, no pasan para el otro lado, entonces queda el ganado entancado acá y hasta que baja la acrecentada, pues entonces ya tipo una de la tarde ya. Mencionaban que la creciente no es así de pequeña, siempre que crece la densidad es muy grande, ¿verdad? Sí, es grande, llega hasta allá, entonces pues necesitamos esa ayuda pues, porque la gente que tiene vehículos, yo tengo a moto y no pasamos porque se desliza, o sea, me escapo de caer, ¿no? A pesar de las constantes peticiones, los habitantes manifiestan que las autoridades respondieron que no pueden justificar la construcción de un puente para tan pocas familias. En respuesta a esto, los habitantes argumentan que con la donación de material para construir una rampa que les facilite el paso sería suficiente para ellos mismos ponerse manos a la obra. Por lo menos el material, a mí no me importa, yo me pongo a hacer mezcla, yo les ayudo, todos los que vivimos allá de aquel lado, pues también ellos abrindan, aunque sea la mano de obra, ¿no? Acá por la talanguera, los agarramos de esos cables y luego pasamos y ya luego pasamos así y ya los tiramos por allá. Cuando está así bajito tienen que quitarse los zapatos. Tenemos que quitarlos. Imagínense enfermedades con el agua, con los niños. O sea que cuando se ayudo y no viene fuerte, los niños no van a la escuela. No, no los dejamos salir nosotros porque usted sabe de que es acrecentada, me los llevo. Ante esta situación, las familias hacen un llamado urgente a las autoridades y organizaciones no gubernamentales para que consideren la situación y busquen soluciones que garantice la seguridad y el bienestar de esta comunidad. Que en ocasiones, según este se ha solicitado, ¿verdad? Pero dicen que hacer un puente es demasiado. Entonces, si es demasiado va a ser un puente, pero yo creo que hay otras posibilidades de ayudarnos y que no fuese un puente, por lo menos una rampa, que si nos pudiesen brindar el material y yo sé que aquí las personas son bastante unidas y con un material que nos brindaran, la mano de obra se pudiese dar acá. Para Noti 9, Zenia Amaya. Gracias por ver el video.